Tenemos que cambiar de tema. Les cuento de Paola, hija de Adal Ramones. Ella decidió dar la cara a hacer frente a las críticas que recibió hace algunas semanas por este video, pues en donde la señalan de maltratar a la señora que trabaja en su casa. Una broma muy pesada. ¿Y qué creen, muchachos? ¿Qué? Retoma lo que aquí mencionamos. Hola, soy Paola Ramones. Y yo, Daniel Josradi. Y durante las semanas pasadas se ha viralizado un video donde se muestra una realidad opuesta a lo que realmente se vivió. Estamos aquí para aclararlo y probarlo. No solamente con nuestras palabras, sino con el video completo y no el editado, siendo la versión editada la que publicaron los medios. Queremos aclarar que para nosotros siempre ha sido muy importante hacer parte de nuestra familia a las personas que trabajan en nuestra casa, como es el caso de Rosa. ¡Pau, no! ¡No! Queremos también aclarar y hacer mucho énfasis en que nunca se utiliza una madera falsa. En el video se ve claramente como todos estamos jugando con la misma madera. ¡Pau, no! ¡Hazla más fuerte! ¡Pau, no! ¡Una, dos! ¡No, Daniel! ¡No, Daniel! ¡No, Daniel! ¡Ay! Nunca se intentó dañar, abusar o humillar a nadie. Reconozco que el video fue mal editado. Así que si las imágenes mostradas causaron algún problema o dañaron a alguien, como en el caso de Rosa, pedimos una disculpa pública. Rosita, sabemos que esto te ha afectado a ti y eso es lo que menos queremos, por eso estamos aquí dando la cara y aclarando lo que realmente sucedió. Sabes que te queremos mucho, entonces si estás viendo este video, te mandamos un abrazo y cuentas con nosotros para todo. O sea, ¿ya no trabaja Rosita con ello? No, yo creo que no. Sí, porque por lo que veo es ya no trabaja ahí. Sí, nada más sí le quiero aclarar algo. Nosotros no editamos el video, lo editaron ustedes, que después él acepta que se editó mal para subirlo a TikTok, creo que ahí lo compartieron. Pero es muy fácil decir, el video que editaron los medios, no, no lo editamos nosotros. Así tal cual lo subieron a TikTok, así tal cual lo subimos y así tal cual lo vio la gente y así tal cual se molestó la gente. Entonces es muy fácil aventar culpas. Qué bueno que dan la cara, qué bueno que reconocen que lo que hicieron pues no estuvo tan chistoso como ustedes creían, pero no nos quieren aventar todo a nosotros. Sí, siempre es así. Ellos hacen y no se hacen responsables y entonces es más fácil, y ah, fueron ellos, no, 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 nosotros no. Que al final sí reconoce que estuvo mal editado. Bueno, pues fue una mala decisión. Bueno, ya está reconocido, la regaron, hicieron mal, sí fue muy clasista lo que hicieron, sí estuvo muy desagradable, muy feo y muy humillante para Rosita. Pero bueno, qué bueno que ya lo reconocieron. Pero no entiendo si ya había pasado para qué vuelven a hacer el video. Creo que no fue la mejor estrategia. Igual por lo que están explicando, que Rosita tuvo muchos problemas o no sé. Sí, quién sabe ya para qué echarle más limón a la herida si ya era un problema pasado, pero bueno.